Gracias Barranquilla Aquí caminamos sobre una P Esta pasarela tiene forma de P ¿Por qué? Es P de Paz Es P de Pacto Es P de Patria Es P de Pueblo Pueblo Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Esa es muy grande La Paz El Corpo Acabamos La Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La posibilidad de una pasión popular, que sería lo que determinaría nuestro triunfo y el dinero, porque la práctica en Colombia es comprar el voto popular. Solo la pasión puede dominar la transacción económica, que además se hace con dineros que vienen de la mafia y la corrupción. Si yo logro desatar eso, seré el presidente político. Luego, el cambio político en Colombia no es simplemente un cambio de partidos, o de colores, o de fisonomía, sino que lo que hoy estamos viviendo realmente es si Colombia se puede constituir como una nación democrática o no. Y si la respuesta es no, la sociedad colombiana va a entrar, lo vimos recientemente, en episodios de degradación social, política, incluso en espirales de violencia muy profundos. El feminismo se ha quedado como la vieja izquierda tradicional, en unas esferas intelectuales de la gran ciudad, sin vinculación con la población, y creo que ahí hay una gran falla que nosotros, no me refiero al movimiento, tiene que resolverlo, porque hay que construir una agenda de las mujeres de Colombia. Yo, por ejemplo, como presidente, hoy, si tuviese la posibilidad, digamos, de ser presidente y de hacer una reforma agraria, no le entregaría la titulación al hombre campesino, sino a la mujer campesina. Pero tiene que ver con algo que me parece fundamental, y es que al final el hombre campesino dejó perder su tierra, incluso muchas veces la vendió a la mafia, porque su vinculación con la tierra era básicamente productiva, era comercial, mientras que la mujer tiene una relación con la tierra que tiene que ver es con la vida, muy parecido al sentimiento indígena en Colombia. Entonces, cuidar la tierra fértil, que es cuidar el agua, y cuidar la alimentación de la sociedad, es una tarea que podría ser mucho más eficaz en manos de la mujer campesina que el hombre. Petro ha sido capaz, viene trabajando con la gente, ha sido capaz de articular cierto descontento, yo creo que Colombia quiere un cambio, pero la idea que yo tengo, Jorge, es que Colombia quiere un cambio, pero no quiere el suicidio, quiere un cambio responsable, quiere un cambio no demagógico, que responda a las necesidades de la gente. Y entonces, la pregunta abierta aquí es quién va a competir con Petro en la segunda vuelta, y como estamos viendo el panorama electoral, yo creo que hay dos opciones para llegar a esa segunda vuelta, en mi opinión. La una es un candidato que ha venido a tener una campaña interesante, muy centrada en redes sociales, no con la gente que Rodolfo Hernández, es una posibilidad que él esté allí, y la otra es que yo, ganando esta consulta de Centro Esperanza, sea el candidato en la segunda vuelta. Y yo creo que competir con Petro en la segunda vuelta no es difícil, porque uno podría dilutinar buena parte de las corrientes políticas de nuestro país. A palabras necias, o digo torno, yo trato de establecer aquí debates con personas inteligentes, y he tratado de hacer independientemente de sus posiciones, pero a veces hay una obstrucción a la inteligencia de tal porte que toca responder. Yo he amado y amo a Colombia, y por eso he arriesgado mi vida personal, en varias ocasiones. Por eso cogí las armas, por amor, porque no aceptaba el estado de sitio, ni la constitución anacrónica de 1886, y lo que propuse fue cambiarlo. Y se cambió, con tan mala suerte para Colombia, que la reacción inmediata al cambio de la constitución por la del 91, fue una subversión de las hélices políticas locales aliadas con el narcotráfico que dejó en la década del 90, 90 mil muertos y 60 mil desaparecidos. Congelaron la constitución del 91 con un derramamiento masivo de sangre. Y yo defiendo la constitución del 91, defiendo la paz. ¿Sabe por qué defiendo la paz? Porque amo, no odio. Hay quienes construyen la política a partir del odio y del miedo. Se ha constituido en un mundo, entre otras cosas, una humanidad que está a punto de extinguirse, pues se llena de miedo. Y el miedo se convierte en un factor de triunfo electoral. Si dicen a Ormejía, sus palabras le ganan votos. Lamentablemente tengo que aceptarlas. Porque hay colombianos que se mueven por el odio y por el miedo, y por eso votan por gente como usted. De pocas ideas, pero de grandes discursos mal hilados, gritando permanentemente las palabras del odio, la broteía. Dijo el presidente Uribe, sicario, 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 tres veces. Y el público, ante el micrófono, dijo que me prefería de guerrillero del monte. Pero yo entendí la trampa, Uribe. La trampa es que condenaban a los dirigentes de este país a irse al monte, a pelear en las montañas lejanas contra quienes no eran sus enemigos soldados. Gente tan pobre como el guerrillero. Colombia se han matado, son los pobres entre sí. Mientras desde aquí, desde las oficinas del poder, mientras los jóvenes se mataban en las montañas, se llenaban los bolsillos del erario y se llenaban de riquezas y malavidas. Bueno, ahora se entiende por qué nos quieren en el monte. Es que no quieren que hablemos. Les daña más que la violencia bélica de las montañas la verdad. En el parlamento, en las discusiones públicas. Por eso le tienen miedo a la verdad. Yo solo quiero poder soñar con una Colombia en paz, libre de miedo y de represión. Una Colombia sin corrupción, que para todos sea un lugar mejor. Salud, empleo y educación. Energías limpias para poder vivir con el ambiente y coincidir. Pedro, presidente, el líder de nuestra nación. Petro, presidente, por una colombiana flor. Petro, presidente, sin discriminación el momento es hoy. Petro, presidente, somos Zapra y queremos que Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente. Petro, presidente, somos Zapra y queremos que Gustavo Petro sea nuestro próximo presidente.